Hola, soy Gloria de Cocinando Mi Estilo. Gracias por el apoyo que me han dado y hoy les voy a hacer unas mojarras fritas, un guacamole y un molcajete de chile. Antes de empezar a cocinar, les quiero decir que no se les olvide lavarse las manos y espero en Dios que todos estén bien y que tengan cuidado con la situación en la que estamos viviendo ahorita. Para nuestro video, hoy vamos a necesitar mojarras o tilapias como le llamen. Jitomates, cebolla, chiles verdes, cilantro, aguacates, tengo aquí sal y un ajo. Para las mojarras, nomás les voy a poner sal. Yo les hice unas cortaditas para que les entre la sal. Ya las tengo limpias, ya me lavé las manos. Sal y ajo. Le ponen bastantito ajo para que les sepan sabrosas. Voy a poner a calentar mi aceite. Para freír mis mojarras. Y yo les voy a ir diciendo paso a paso lo que vamos a ir haciendo. Vamos a esperar que se caliente para ponerlas. Voy a poner a cocer mis jitomates para hacerles la salsa. Ya la otra vez les hice una salsa de molcajete diferente. Hoy les voy a hacer otra diferente para que vayan aprendiendo diferentes salsas. Vamos a esperar que se cozan para hacer la salsa. Ahorita voy a aventajar a hacer el guacamole en lo que se cocen los jitomates y los chiles. Y en lo que doramos las mojarras. Ya les enseñé en un video anterior como hacer el guacamole. Vamos a poner a dorar nuestras mojarras con cuidado. Y voy a seguir picando mi verdura. Voy a picar mi cebolla. Voy a picar mis chiles ahorita. Vamos a poner a dorar nuestras mojarras. 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 voy a voltear las mojarras ahí van, van quedando bien ricas nuestros jitomates y los chiles ya están hirviendo en un ratito más les apago para hacer la salsa ya están mis jitomates y los chiles les voy a apagar para que se enfrien tantito mientras voy a terminar de hacer el guacamole le voy a poner los aguacates parto los aguacates ya después se los saco con la cuchara le voy a poner sal al guacamole para revolverlo nuestras mojarras ya casi están listas en lo que están voy a preparar la salsa voy a empezar a hacer mi salsa voy a moler los chiles con la sal y el ajo ya nuestro chiles está listo vamos a agregarle los jitomates vamos a agregarle los chiles También si quieren pueden asar los chiles y los jitomates Yo hoy los cosí Ya nuestra salsa estuvo lista Nuestras mojarras ya estuvieron listas Ya las voy a sacar y ahorita las voy a preparar el plato Ya estuvo nuestro platillo listo Yo lo acompañé con una ensalada de nopales Para el siguiente video se los hago Y espero que les guste y lo preparen Y que estén bien Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!